Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río Hay sanidad en las aguas, queremos danzar Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río Hay sanidad en las aguas, queremos danzar Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad Hay libertad Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad Hay libertad Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río Hay sanidad en las aguas, queremos danzar Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río Y hay sanidad en las aguas, queremos danzar Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios Hay libertad, hay libertad Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios Hay libertad, hay libertad Yeah Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios Hay libertad, hay libertad Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad, hay libertad Puedo danzar en la casa de Dios Puedo danzar en la casa de Dios Puedo danzar Y disfrutar Que somos libres Somos libres Por tu sangre Libres hoy Que somos libres Somos libres Por su sangre Libres hoy Hoy puedo danzar con libertad Porque soy su hijo Porque soy su hijo Hoy puedo danzar con libertad Porque soy amado Porque soy amado Porque soy argue